Hola, ¿qué tal amigos? Estamos ya en una señal de prueba de lo que será radio, prensa y televisión, la super estéreo desde la ciudad de Chode para el mundo. Estamos en esta gran señal de prueba donde contaremos con la presencia de periodistas profesionales haciendo la cobertura en cada uno de los cantones de la provincia de Madaví, el país y el mundo porque estaremos unidos en una programación de 24 horas al día con radio, prensa y televisión. Somos la super estéreo desde Chode, Madaví para el mundo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta gran señal de prueba que iniciaremos ya desde el día de hoy para todo el país y el mundo.